El padre Pío de Pietrelchina tuvo muchos ataques de parte del diablo, incluido el ser atacado físicamente. Desde su infancia, el padre Pío fue asaltado por experiencias de origen diabólico. Era apenas un pequeño, cuando tuvo una visión de un hombre muy grande, un hombre perverso, un demonio, que quería combatir con él. Esa manifestación sería el comienzo de muchas otras a lo largo de su vida. Algunas veces, el diablo se le aparecía como un gato negro y otras formas nauseabundas con la intención de llenarlo de terror. En otras ocasiones, los demonios se le presentaban con forma de jovencitas desnudas y provocadoras, realizando bailes obscenos para tentarlo contra la castidad. El diablo, incluso trató de engañarlo, apareciendo bajo la forma de su superior provincial, de su director espiritual, e incluso, de Jesucristo, de la Virgen María, o de San Francisco de Asís. Para hacer frente a esto, el padre Pío, para distinguir si era el demonio, puso en práctica una regla de oro. Que cuando un demonio se aparece tomando una forma sagrada, provoca una inmediata sensación de alegría y de atracción, pero cuando se marcha esa sensación es sustituida por otra de remordimiento y tristeza. Eran sensaciones que no se correspondían con una verdadera manifestación de Dios, que da paz y gozo, sino que, cuando experimentaba esa intranquilidad, entonces, reconocía que no era manifestación de Dios. El padre Pío, el padre Pío, llegó a recibir ataques físicos. Con frecuencia lo azotaban con cadenas pesadas, dejándolo herido y sangrando. El padre Pío, describe esto en una carta que le escribió a un sacerdote confidente. Estos demonios no paran de golpearme hasta hacerme caer de la cama. Incluso me arrancan la camisa para golpearme, pero ahora ya no me asustan. Jesús me ama, a menudo me levanta y me vuelve a colocar en la cama. Pero la misión del padre Pío se ampliaría a ofrecerse por las almas del purgatorio y por los sacerdotes. Cuando ya era sacerdote, le dijo esto a su director espiritual. Desde hace tiempo, siento la necesidad de ofrecerme al Señor como víctima por los pobres pecadores y por las almas del purgatorio. Que vierta sobre mí los castigos que están preparados para ellos. Un viernes santo tuvo esta aparición. Jesús se me apareció, en un estado lastimoso y desfigurado. Me mostró un gran número de sacerdotes infieles, algunos celebrando, otros, preparándose. Le pregunté por qué sufría tanto, y, apartándose de aquella multitud de sacerdotes, con una expresión de disgusto en su rostro, exclamó. Son como carniceros. Y, mirándome, dijo. Hijo mío, no creas que mi agonía duró solamente tres horas. Debido a estas infidelidades, estaré en agonía hasta el fin del mundo. Desde entonces, el Padre Pío se ofreció especialmente por todos esos consagrados que son infieles a Dios. En su lucha contra Satanás, el Padre Pío siempre se fortalecía en la Eucaristía, la oración y la devoción al Santo Rosario. Hijo mío, no creas que mi agonía duró solamente tres horas.